hoy es martes primero de junio chicos del dos mil veintiuno estamos estrenando un mesecito más ok se nos están yendo bien rápido bueno one two three four five six only six people solo seis personitas han entrado creo que hay fallas de internet de hecho les comento estado este la primera clase no la pude dar porque no tuve luz y ella ha estado llegando y se me va llega y se va de hecho tengo prendido aquí un foco porque es el que me avisa entonces si llega si me llegó a salir es porque se me fue este el internet la luz ok bueno ahora ya lo saben porque si he estado fallando mucho todo el día ok les recuerdo también otra cosita este para participar sí porque a veces les hago preguntas pueden alzar el sticker de la manita y aquí se acciona quien quiere participar ok otra o te pregunto directamente escuchas tu nombre ok bueno pues let's start the english class everybody open the english not the workbook please el libro de trabajo page 69 página 69 por favor de tu libro de trabajo de trabajo 69 69 69 69 por favor de tu libro de trabajo de estudia ok de workbook ok this is the warbook ok are you ready ya estamos listos para empezar Ok, page 69 About the workbook Ok Activity 3 Actividad número 3 Ok, ok, ok Ángel Va a ingresar Yaeli También Alex Disculpe maestra, ¿qué página era? Page 69 Página 69 de tu libro de trabajo 69 Ok Buenas tardes maestra Good afternoon No, good morning, todavía es morning 11 o'clock Open the workbook, Yaeli Page 69, Activity 3 Please, página 69 de tu libro de trabajo Por favor Listen a number Van a escuchar un audio Y van a enumerar For number 1, 2, 6 Del 1 al 6, ok Listen two times Escuchas dos veces El audio para que puedas hacerlo Ok I'm going Allá voy Listen A ver, permítame Permítame tantito Es que está pasando por aquí un este ¿Cómo se llama? Un anuncio Lo pongo otra vez Number 1 ¿Por qué es he frowning? ¿Por qué es she smiling? ¿Por qué es he crying? ¿Por qué es he shouting? ¿Por qué es she laughing? ¿Por qué es she yawning? Ok, one more time. César, estamos en la página 69 de tu libro de trabajo, Actividad 3. Hay que enumerar las imágenes. Fíjense bien las caritas. Look at the pictures. Look at the faces. Algunos están así como subnolientos, otros enojados, otros gritando, otros sonriendo, otros llorando. Ok, vamos a enumerar. Listen again. Escuchen de nuevo. Unit 7. Feelings. Page 69. Activity 3. Listen and number. Number 1. Why is he frowning? Number 2. Why is she smiling? Number 3. Why is he crying? Number 4. Why is he shouting? Number 5. Why is she laughing? Number 6. Number 6. Why is she yawning? Ok, listen again. Lo vuelvo a poner de nuevo. This is the last time. La última vez. Unit 7. ¿Qué pasó? Si digo que me la repites porque se me está trabando. Ok, la voy a volver a repetir. Ok. La van y trabando. The last time. Ahí va. Unit 7. Feelings. ¿Ya escuchas, César? No. Los demás, si escuchas, Tianita, Yeli. ¿Sí? Entonces, ha de ser tu celular que tiene la mejor el volumen abajo, César. Yo la escucho bien, maestra. Ok, va de nuevo. Unit 7. Feelings. Page 69. Activity 3. Listen and number. Number 1. Why is he frowning? Number 2. Why is she smiling? Number 3. Why is he crying? Number 4. Why is he shouting? Number 5. Why is she laughing? Number 6. Why is she yawning? Ok. Ok. I hope you have got all the answers. Espero que tú tengas ya todas las respuestas. Si no, vamos a verificarlas aquí ahorita. Ok. Dice así. Number 1. Vamos a ver quién quiere participar aquí. Pueden poner su sticker de la manita para que yo vea. Y si no, vamos con Damián, number 1. Luz, number 2. Vladimir, number 3. Diana, number 4. Perdón. César, number 3. Diana, number 4. Joshua, number 5. Y Martín, number 6. Ok. Vamos con la number 1. Number 1. Está apagado el micrófono. Maestra. La número 1 es frowning. 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 Who is frowning? Damien? The girl. The boy is somnoliento. Next. I don't know. El que está gritando, sonriendo, llorando. Who is number 1? Frowning? Who is number 1? El que está al lado del que está bostezando. Very good. This is number 1. Ok. Es este. Luz. Number 2. Smiling. 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 ¿Quién será? This girl. Fíjate aquí. About the beer. O this girl. Please. Smiling. Porque una está sonriendo, pero la otra se está así como que carcajeando. Con la que está con el pajarito. Con el pajarito. This is number 2. Very good. Es lo que deben de observar, chicos. Las caritas. Number 3, César. El de crying. ¿Qué pasó? Pero no escuché el audio. Ok. Vamos con alguien más. Let me see. A ver este. Diana, number 3. Ese que está llorando. El bebé. Crying. Very good. Number 3. 4. 4. ¿A quién le di la 4? Joshua. 4. Luz, ya bajamos el sticker de la manita, por favor. 4. ¿Alguien le di el 4? A mí me dio hasta el último, maestra. A ver, Yaili, number 4, por favor. ¿Quién es el que estará gritando? This, this, or this? This. Number 4. 5. ¿Quién es el que estará gritando? Joshua. Laughing. Laughing. Don't forget. No lo olvides. Number 6. Maestra, ¿cómo se pronuncia? Es que ya se me olvidó el que está bosteando. Yowning. Yowning. Don't forget. No lo olvides. Yowning. De hecho, de este lado del libro, en la página anterior, la 68, en el recuadro que hicimos, vienen las respuestas, ¿ok? Aquí, aquí se alcanzan a ver. Check it out. ¿Ya las vieron? Aquí. Laughing, shaking, smiling, jowning. ¿Ok? Permítanme, dejen checar. César, ¿sí escuchas? César. Mande, maestra. ¿Y escuchas? Sí. Ok. Bueno, vamos con lo que sigue. I'm going to clean my screen. Voy a limpiar mi pantalla. Ya todos verificaron las respuestas, ¿verdad? Ok. Move your head. Mábanse su cabecita para saber que sí. Move your head. Thank you very much. Ok. Next activity about this. Vamos a hacer la siguiente actividad. Activity four. Dice, write. Escribe. Nos están dando aquí varias palabras en desorden. The next, the next side, you have to do a question with an answer. Del otro lado, con estas palabras, tú vas a hacer una pregunta y una respuesta. Number one. For example, number one. Chequen bien el primer ejemplo porque ahorita me van a participar. Viene he shouting angry. Y la pregunta empieza con why. Yo te explicaba, me parece que ayer, que why es para hacer una pregunta y significa por qué. ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está llorando? Para dar una respuesta, utilizas because, que está aquí. Because. Que dice, está llorando porque se le cayó su helado. Está triste porque no llegó su mamá. Sí, es para dar una respuesta. Muy bien. La número uno dice, why is he, ¿por qué he? Porque es la palabra o el pronombre que me dio. Why is he shouting? ¿Por qué está gritando? Y aquí dice, he is shouting, él está gritando, because he is angry. Porque está enojado. Supongo que es un niño pequeñito, ¿verdad? Que apenas está controlando sus emociones y por eso estaba gritando. ¿Ok? Bueno, vamos con la número dos. Número dos. Las voy a entregar. I have got one, two, three, four, five, six, seven, eight. Son ocho. Vamos a ver. Escuchen bien quiénes van a participar. Y los que no, no se preocupen. Si alguien no puede, le van a ayudar. Número dos. La número dos es para Kaori. Número tres es para Hansel. Perdón, no es cierto. Número dos, Kaori. Número tres, César. Número cuatro, Adrián. Que es Hansel. Número cinco, Martín. Número seis, Ángel. Número siete, Dulce. Y número ocho, Luz. ¿Ok? You have to do, please, right. Vayan escribiéndolas ahí en su libro. Y ahorita vamos a verificar la respuesta. ¿Ok? Vuelvo a dar los números. Número dos, Kaori. Número tres, César. Número cuatro, Adrián. Número cinco, Martín. Número seis, Ángel. Número siete, Dulce. Y número ocho, Luz. Los demás tienen que ir haciendo las preguntas y las respuestas. Y ahorita las vamos a verificar. ¿It's ok? No, ya no puedo. ¿Quién dice no puedo? Kaori? No. ¿No? Bueno, te vuelvo a explicar, mi amor. Sí puedes. Nunca digas no puedo. Sí puedes. Lo vamos a intentar. ¿Sale? A ver. Te vuelvo a explicar, mi niña. Mira. Observa el ejemplo. Tengo tres palabras. He, shouting, angry. En la primera parte voy a escribir la pregunta que va a empezar con why. Sí, porque está preguntando, porque está él gritando. Obviamente la pregunta al comenzar con why is he, le pongo el pronombre que es he y el feeling que es shouting. Ok, aquí está, nena. Para dar la respuesta utilizo el mismo pronombre, aquí lo pongo abajo, he is, y el mismo feeling, shouting, él está gritando, le agregó because, porque, otra vez el pronombre he is, y al final la respuesta angry. Él está gritando porque está enojado. Ok, Kaori, ya la entendiste más, nena, ¿no? A ver, vamos a, te voy a ayudar a hacerla, Kaori. La tuya es la number two. Kaori, aquí ya tengo el pronombre you. Prende tu micrófono, mi niña. Ya tengo you. Ahora necesito un feeling que termine en ing. ¿Cuál será? ¿Youning o tided? Youning. Youning. Entonces esa es la palabra que vas a escribir aquí, Kaori. Escríbelo en tu libro, te espero. Bye, maestro. ¿It's okay, Kaori? ¿Ya? Ok. Ahora, dice, ¿por qué estás tú, Youning? Do you remember what's the meaning of this word? ¿Te acuerdas qué significa Youning? Así, como que tiene sueño. Oh, ¿ok? ¿Por qué estás somnoliento? ¿Por qué tienes sueño? Y vas a decir, I am. Y luego otra vez, Youning. ¿Youning? Youning. Estoy somnolenta porque tengo o estoy excited, cansada. Eso va aquí. ¿Ok, Kaori? ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? Ok. Le rayé sin querer aquí. Ok, everybody finish. ¿Ya todo mundo terminó? Move your head. No, maestro. Yo voy a acabar. Nada más me falta lo de abajo. Recuerden que tienen que intentarlo. Tienen que hacerlo. Ya después verificamos. Quien termine puede poner su sticker de la manita arriba. Ok. Y eso me indica que ya terminaste. Ok. César, do you understand? ¿La entendiste, César? ¿Sí? It's okay. Ok, Yaili. Thank you very much. Me ayudas mucho si tienes tu cámara prendida, Yaili. Por favor. Listen to your name. Maestra, una pregunta. En la cuatro, ¿cómo se pronuncia? Cheat? ¿Algo así que está aquí? Shaking. ¿Shaking? No, al lado. No. Sik. 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 Gracias. Sik. Welcome. De nada. You're welcome, de nada. A ver, este. Let me see. Damián, Kaori, Diana, Luz, Joshua, Adrián, Dulce, César, Ángel, Yaili, Martín. It's okay. Ya pasé lista. Okay. Let's continue, please. Vamos a continuar, chicos. Espero que ya tengan sus respuestas. Ya acabé, maestra. Ya saben que a pesar de que les haya dado un número a los que van a participar, deben de realizar las demás, ¿sí? Y verificar sus respuestas ahorita. Dulce, do you understand? It's okay. Si entendiste, mi niña, o tienes alguna duda. Okay. Ahorita vamos a checar. Okay. Kaori, number one, please. No, sorry. Number two. Número dos. Why? ¿No la quieres leer? No. ¿Se la pasamos a alguien? Okay. Bueno. Somebody wants. ¿Alguien quiere la de Kaori? De los que no le hayas dado un número. Yo. Ah, a mí ya me dio un número. A Martín sí le di. Ah, Joshua. Okay, Joshua. Number two. Más fuerte, mi amor. Why are you? Why are you gaining? Yowning. Gaining. I'm gaining. Okay, very good. Yowning. Why are you yowning? ¿Por qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es yowning? What's the meaning of yowning? Uh, ¿qué es yowning? Ajá. I'm yowning. Y la respuesta es, I'm yowning. I'm yowning. Why is she is shopping. ¿Showping? ¿De dónde me sacas el showping, César? Aquí nada más tengo smiling y happy. Así que, ¿qué le pongo? Dime. Happy. Happy. No es cierto. No es cierto. Este, es mal. Esmiling. ¿Por qué está sonriendo ella? Y la respuesta sería, César. She's. She's. She's smiling. Papi. She's smiling. ¿Qué más? Ella está sonriendo. ¿Por qué? Because. Porque. She's. She's. ¿Qué es, César? She's happy. Ahí está la palabra. Solo eran tres de ordenar. Hace ratito se la dije. Ok. Thank you. Why is she smiling? She's smiling because she's happy. No me vayan a cambiar el sujeto o el pronombre. Es she en la pregunta, she en la respuesta. Vamos con el number four. Cuatro. Yo, maestra. Yes. Why? No, es. Martín, tú no eres el número cuatro. A mí me dijo, maestra. Sí. Porque aquí tengo a Martín como su. Yo soy maestra. Y tengo a Hansel como cuatro. ¿Verdad, Hansel? Ajá. Ok. Ah, la maestra me equivoqué. Ya la tenía hecha. Bueno, no te preocupes. Silenciamos este Emiliano y ves haciendo la que sigue. Vamos con Hansel. Number four, Hansel. Why? 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 Is. He is. He is. He is. Shaking. Shaking. Why is he shaking? Porque él está así como que moviéndose, agitado su cuerpo. Vamos a seguir hablando de él. Entonces, respondemos y decimos, he is. ¿Qué más? Adrián. El feeling que utilizaste es ahorita. He is shaking. Hansel, no me dejes sola. He is shaking. Más allá, si quieres, no. Permítanme, está participando su compañero. Es que pasa que ya había tenido. She is shaking. Él se está sacudiendo because. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es. Is. Sí. Sí. Porque él se siente, se siente enfermo. Ok. Está así como tembloroso. Se está enfermando. Ok, Hansel. Number five. Ahora sí vamos con. Bueno, hasta ahí. Voy a hacer un stop. Verifiquen sus respuestas. Escríbanlas bien. Les doy unos segunditos porque de ahí tengo que borrar. Maestra, denme chance porque estoy haciendo las cinco. Les estoy dando unos momentitos para que copien o verifiquen, mejor dicho, sus respuestas. Maestra, este, yo no voy a poder poner el pulgar, la mamita con el pulgar arriba porque este, como que hace falso en mi lejano. Bueno. Y el único que creo que me sirve es este. Ok. Pues pones ese de la, de los, de la fiesta. Ok. Recuerden, primero va la pregunta con why is she smiling? Porque está ella sonriendo. Why is he showing? Porque está gritando. Why, si fueras tú, serías. Why are you, why are you blushing? Ok. Por ejemplo, ¿por qué te estás tú sonrojando? Ok. Bueno. Voy a borrar y voy a continuar con lo demás. No, maestra. Bueno, yo la hago en la tres. Marc. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Recuerden que para dar la respuesta tienen que utilizar el pronombre. ella está sonriendo porque ella está feliz está gritando porque él está enojado en inglés sí se utilizan los pronombres, sí se mencionan se escriben, ok en español a veces decimos o los emitimos ok, pero en inglés no, en inglés sí se tienen que mencionar, ok borro ok ok, vamos voy a subir lo demás para que lo puedan ver dice así número 5 6, 7, and 8 ok vamos con lo que sigue ¿Quién es 5? ¿Martín? por favor me da la 5 por favor se muestra why 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 are you why are you blushing 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 why are you blushing ok blushing ¿sí sabes qué significa el blushing? es cuando te sonrojas te pones colorado ok why are you blushing I'm I'm blushing permíteme I'm blushing very good vas muy bien because very good ajá because because I'm I'm a sucker scared 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 aquí van minúsculas pero se me accionó el de mayúsculas estoy sonrojado porque estoy asustado algo pasó a lo mejor vi un fantasma no sé una serpiente algo y me espanté por eso me puse así como rojo ok I'm scared ok number six vamos con las seis chicos ángel why why is she crying she's crying because she's crying she's crying because she's crying because she's hot she's heart heart ok porque está ella llorando ella está llorando porque ella está lastimada algo le pasó se ha de haber caído ok number seven very good van muy bien chicos seven dulce please prende tu audio dulce please empezamos why dulce no te escucho caori escuchas a dulce no maestra no gracias pensé que era yo nada más no te escucho dulce no no está hablando creo no se oye a ver ya está hablando creo gracias deli dulce puedes decirme si la tienes si no te ayudamos ok dulce repite conmigo why why is he brown why is he browning ok why is he browning maestra permíteme dianita que más dulce why is he browning porque él está así este ceñudo así como que molesto enojado he repite dulce he is he is browning browning because he is barred barred él está así como ceñudo así como que mal encarado porque está aburrido ok dianita dígame yes go yes you can go to the bathroom number eight luz no importa tú dime y ahí la vamos corrigiendo hija why are you laughing laughing porque tú estás este laughing sonriendo así jajajaja i'm i'm laughing because i'm que más luz excited excited luz dígalo excited it's ok dice why are you laughing i'm laughing because i am excited porque te sonriendo yo estoy riendo porque yo estoy muy emocionada ok ok perfecto pero hay que verificar que le hayan quedado así como las de nosotros ok que no hayan omitido alguna letra algún signo o algún pronombre les vuelvo a repetir cuando dan una respuesta deben de escribir el pronombre por ejemplo en las seis why is she crying porque está ella llorando she's crying ella está llorando no nada más dicen está llorando ella está llorando because y dan la causa she's hard porque está lastimada ok ok vas a ya las revisé las tengo bien ok voy este everybody finish yes move your head mamá de su cabecita quien ya acabó pónganme el sticker ya lo saben si no como me voy a dar cuenta ok su dedito arriba o el o el conito de fiesta que quien me dijo damián que nada más tenía un conito de fiesta ok let me see a ver voy a era joshua no yo no lo borré ok quien dijo que no lo borré damián no maestra ya voy ya casi acabo estoy ok it's ok permíteme tantito decimos no me voy a salir nada más decimos goodbye para cerrar el video digan todos goodbye 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 bye ah pero todavía estaba espérenme quería cerrar el video pero todavía no acaba este damián ya acabaste damián ya casi adiós adiós no no lo puedo terminar porque tendré que dejarle dejar de compartir y si no maestra compartir si no vamos a hacernos el 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 reversa ten nine eight o cual vamos a esperar a que damián termine chicos recuerden que deben de hacerlo con letra bien bonita el uno al cero ya son niños de cuarto grado ya terminé very good pongan todos el bonito de fiesta me falta damián maestra no se ve que no se ve que no se ve mi amor que no se ve una parte no se ve no se ve chicos les doy la fecha para que lo escriban en la parte superior en lo que termina damián aquí en el libro y escríbenlo en la parte de arriba yo lo voy a escribir aquí porque no puedo subirlo si lo subo se le borra damián y damián está bueno tuesday john first 2021 ok hasta arriba se lo voy a poner maestra tuesday john first si es hasta arriba al inicio del libro al principio de la hoja ya es junio si ya está ya se va a acabar adiós adiós que te vaya bien adiós adiós maestra le digo algo yo antes no le entendía esto pero luego le empecé a entender y me he dado cuenta de tus avances eh he acabado maestra muy bien si ya adiós adiós no se preocupen mañana seguimos retomando esto de los feelings be nice pórtense bien i love you so much adiós el adiós maestra adiós adiós bye el cono de fiesta el cono de fiesta el conito de fiesta el corazón